Alimentar a los tiburones como parte de las atracciones turísticas puede tener un impacto en la salud de los escualos, dado que los motiva a gastar energía cuando deberían estar descansando. La información es parte de un estudio publicado el miércoles por la Universidad de James Cook tras una investigación sobre los patrones en la actividad y el uso de energía de los tiburones que habitan el arrecife osprey en el noreste australiano. El trabajo consistió en una especie de rodeo submarino en el que se colocaron cuerdas alrededor de las colas de los tiburones cuando éstos se aproximaban a unas jaulas con cebo. Unos pequeños ordenadores colocados en la cola mostraron que la alimentación de los tiburones por parte de turistas aumentan el gasto de energía al elevar sus niveles de actividad durante el día cuando normalmente descansan. En la bahía de osprey los operadores turísticos ya limitan el número de visitas para alimentar a los tiburones para minimizar así el efecto en la salud de los animales.